Música ¿Qué tal amigos de Imperial Rubio? Yo soy Claudio Rehan. Soy Darcy. Bienvenidos a la reacción del trailer oficial de... Guardians of the Galaxy Vol. 3 Una de mis sagas favoritas dentro del MCU. Amo lo guardián de la galaxia, Darcy. Vamos a ver qué tal se viene esta entrega. Recordemos que hace poco estaba en Julio Dispechal. Así que... veamos qué nos trae. Te trae. Vamos a ver. Nos fuimos por mucho tiempo. Pero no importa lo que suceda después... La galaxia still necesita sus guardianes. Hola, nos venimos en paz. No, Drax, ¿sí? No, 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 no. No, 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 no. Sobedeo el peón. No, no, no. La mora. ¡Amor! ¡No! ¡No! ¡Oh me llamo ver el pecho! ¡No! ¡Suscríbete a nadie! ¡No, no! ¡Suscríbete a niñigo! ¡Suscríbete a nadie! 5 de mayo 2023, la espera se acerca, estoy preocupado Garce, me da miedo Rocket, el final se acerca Garce la última vez que vimos Guardianes de la Galaxia se vino el llanto inesperado ahí con el funeral galáctico de Yondu muy emocionante y ahora, no, no lo soportaría muy buena palabra, no lo soportaría, no lo soportaríamos amigos imperiales y los Guardianes de la Galaxia se ha acostumbrado a darnos con mucho humor, pasarlo muy bien, mucha diversión pero tiene su parte emocionante y eso es lo que hace que estas películas, tanto volumen 1 como volumen 2 para mí sean tan buenas, porque no solamente te ríes y te ríes y te ríes, también hay un tema de emoción de una buena historia, personajes que son entrañables, la misma historia de Peter Queen con Gamora que Gamora tras su deceso en Infinity War si, reaparece después pero es como otra Gamora te buscaré en todos los tiempos, en todos los universos, podría ser una historia de amor bellísima y va a ser tortuosa, no va a ser fácil para Peter que vuelvan a estar juntos, eso ya por si solo ya es una gran historia que quiero ver y lo de Rocket me preocupa muchísimo los pañuelos para Rocket nos están preparando para esto introducción de personajes nuevos al parecer también dentro del universo o personajes que hemos visto en alguna escena por crédito por ahí yo le tengo fe pero a la vez le tengo miedo este tráiler me dejó con más miedo que que otra cosa es bonito sentir emociones No Way Home para mí fue una película llena, llena, llena de emociones con mucho, mucho llanto muchas emociones pero la verdad es que enfrentar la muerte de cualquiera de estos personajes que ya te has encariñado más encima después de Infinity War que te dejó con el corazón ahí absurdamente encogido que terrible No, y bueno lo que sí este es uno de los proyectos que más espero hay toda una telenovela detrás de esta película con la salida de James Gunn la vuelta de James Gunn y el equipo afiatado se ve como una familia de frente y detrás de las cámaras y yo soy uno de los que espera este proyecto pero con todo o sea, de verdad que sí y bueno pero más importante en nuestra opinión darse, ¿sabes de quién es? La de Groh no, también la de ustedes amigos imperiales queremos saber qué opinan de los Guardianes de la Galaxia Vol. 3 que le apareció este tráiler cómo creen que lucen los villanos el equipo le gustan estos nuevos trajes que ya se había filtrado hace rato con el tema de la detrás de cámara y Rocket temen por Rocket somos nosotros los que este será truco de tráiler y todo anda bien pobre Groot va a quedar solo ahora viene la contramano sin su padre qué terrible Darce no estamos preparados para esto este hashtag no estamos preparados amigos imperiales los dejamos invitados a seguirnos en Instagram Darce, ¿dónde pueden seguir? en arroba Darce en Instagram por supuesto Don Claudio Réal a mí en arroba Claudio y guión bajo Réal y a nosotros dos a Groot y a toda la familia imperial lo pueden seguir en todas las redes sociales de Impedal Reviews en Facebook, Instagram, TikTok y a este canal de YouTube dale like al video si te gustó compártelo con todos tus amigos de todas las galaxias y por supuesto que la fuerza nos acompañe siempre y a este canal de YouTube ¿Panguetos? Panguetos